Amigos, que gusto me da desearles que estos días de fiesta, estos días de diciembre, se la pasen muy bien en compañía de sus familias. MCD y yo, Ángel Daza, les desea la mejor Navidad y el mejor Año Nuevo para todos ustedes. Ojalá sean días de tranquilidad, sean días de reflexión y, por supuesto, de una convivencia sana con toda su familia. El 2017 nos depara a ustedes y a mí grandes sorpresas, pero MCD ahora les propone y les asegura que este año que viene visitará absolutamente todos los municipios de Michoacán. Para todos los amigos que me preguntan, Ángel Daza, ¿por qué no vienes a Juárez? ¿Por qué no vienes a Villamar? ¿Por qué no vienes a los municipios pequeños? Ahora en este año lo vamos a cumplir. Tenemos un nuevo proyecto donde iremos viajando absolutamente por todos los municipios. Ojalá que estos días sean de felicidad para todos ustedes. Ese es el deseo de MCD y de Ángel Daza para ustedes.